El ingreso de una fábrica de manteles se puede modelar con la función f de t, donde t es la cantidad de manteles fabricados. ¿Qué cantidad de manteles se debe fabricar para obtener su mayor ingreso y con qué cantidad comienza a tener pérdidas? Entonces tenemos una función que representa el ingreso en función de los manteles, que en este caso le llaman t. Y es una función cuadrativa y que es concava hacia abajo. Lo primero que vamos a hacer es encontrar el corte con el eje de x, que corresponde a resolver la ecuación de segundo grado asociada a la parábola. Factorizamos por t. Entonces tenemos t igual 0 o bien t igual 500. Dos posibilidades. 0, 500. Esos son los cortes con el eje de x y como la parábola es hacia abajo, tenemos una cosa así. Por lo tanto, la cantidad de manteles que hay que producir para obtener el ingreso máximo corresponde a los manteles que están aquí, justo a la mitad, entre las dos soluciones. Porque ahí se produce el ingreso máximo. No nos están preguntando cuál es el ingreso máximo, sino la cantidad de manteles que hay que fabricar para obtener el ingreso máximo. Por lo tanto, es este punto de acá, que corresponde justamente al punto que está a mitad de camino entre ambas soluciones, es decir, el promedio entre 0 y 500. Que es 250. Entonces hay que producir 250 manteles y se comienza a tener pérdidas luego de las 500 manteles porque a partir de eso el ingreso se hace negativo. Entonces la respuesta sería que su ingreso máximo se producirá al fabricar 250 manteles y se obtendrá pérdidas al fabricar más de 500 manteles. infectados, B, puede ser uncio máximo que igual es menor pero $20. y Enquip Music Enquip Music Gracias.